Las VTubers son lo más bello que hay, por eso con los pibes de Radio FUNA les hicimos tremendo concurso re cheto, donde se pueden ganar hasta 100 dólares. ¡Vamos VTubers! ¡Muestren esa voz hermosa al mundo! ¡Vamos VTubers! ¡Que pueden ganar! ¡Vamos VTubers! ¡Participen! ¡Que se puede llenar de guita si ganan! ¡Dale! ¡Participen en el concurso! ¡Participen la puta madre que nos revilponió! ¡Participen o les rompemos la compu! ¡Participen la concha de la lora! ¡Y ahora que participen y vos que queremos visitas carajo! ¡Vamos VTubers! ¡Vamos carajo! ¡Ponga huevos! ¡Aaaaaaah!